¡Suscríbete! ¿Qué está haciendo el cabrón? Bueno, mmm... Ese perro vende algo, seguro Ah, quiere su pinche tinta, va, para su pata Ah, no, aquí hay un calcetín Bueno, aquí buscaron calcetín, amigos La verdad no sé en qué me quedé Ah, ok, vale Mmm, ok, vámonos de aquí Ok A ver Se huye el micrófono, no está fallando Así que pues ni pedo, ¿no? Si falla, vale, pito A ver... Mmm, no hay nada Vale Vale, es que no, no sé qué pitos Que me va a pegar el cabrón Vale, a ver Ok, aquí hay una charola Mira, ahí está la paloma Mmm, what the fuck, bro ¿Qué caracas? Ese perro se volvió loco, güey Ahora pasa por aquí, ¿no? Ah, maldita sea, güey Vamos para allá, perro Ok, vamos a agarrar el pan El perro me tiene que dar el cabrón Acá Ven, perro El perro tiene que poner la comida aquí, supongo Dámelo, dámelo, dámelo Gracias, perro Ahí está Excelente, perro Bueno, se está comiendo el pan Dejó una pluma Pero no sé qué se tiene que hacer A ver No sirve de nada No Carajos Ah, me falta el tinte, ya sé La pintura Ay, mira, me puedo subir Ok, hay una baraja Aquí está el casetín Muy bien Podemos irnos Ok Creo que ya pasamos a ese lugar Queda el casetín Ven Dame la tinta Ah, dámelo Ah, no es este What? Oh, mami A ver Ah, este no es, güey No Hay que buscar otro casetín, güey, entonces Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que nos dice El pollo este Hay que lavarlo, güey Hay que ¿Qué es lo que es aquí, güey? Ah, güey Ah, güey Ah, mira Vámonos Ahora sí A todo este paso nomás Venga Venga Oh, qué la bestia, güey Está mojado, güey ¿Será acá? Ah, güey Ahora sí, cabrón Todo quiere este, güey Que el casetín ya viene hecho Y todo el pedo Gracias, perro Ahora sí El cabrón ya empezó Puta madre Me distraje Bueno Me distraje, amiguitos Vámonos, corre, corre, corre Venga Uy Misil ¿Qué? Ah, me due No, que yo sí No, güey Mira Oh, se murió No, güey No, güey A ver ¿Qué te he quedado aquí? Ahora sí Un pantano Un pantano Un pantano Venga Se murieron, güey Buesito Ya está, negrito ¿Qué carajos hay, güey? Ah, tengo que escarbar, ¿verdad que sí? Ah, ya Tengo que dejar que exploten Ah, cabrón No veo Ok, aquí se deja que exploten Hay que caminar Corre, corre Bueno, corre ¿Puedo agarrar? Después de tantas muertes Lo estamos logrando Oh, no me explotó ese, güey Acabaron los bombardeos Acabaron los bombardeos Venga, que hay que ir corriendo No me dejan pasar, güey No me dejan pasar, güey Estos cabrones, güey A ver, esto Con esto se hace algo, güey Pero no sé ¿Qué? 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 Ah, maldita sea, güey Me he bloqueado, güey No sé qué pedo A ver Este cabrón tiene alicates, ¿no? Para cortar Bueno Una lógica estúpida es que, pues Lo lleve para allá Me caiga No, no, no Ah, mira Hay un tronco arriba Ya sé qué hacer No, no Hay un tronco arriba, güey No sé qué pedo Ah, mira Aquí está, güey Ah, no Esto no es, güey Madre santa, hermanos Lo único que se me ocurre es que esto lo mueva para agarrar lo de allá Pero, pues, no A ver Maldito pájaro yodo, pues Ok, los tronco y así, güey Pero Pinche madre, güey Ah, no, mami Ha ganado, amigos Que haya Maldito sea, cabrón Ok, vamos a esperar al pinche pájaro ¿Qué pedo con esta parte, güey? Cabrón Pa' empezar No tiene lógica, pendejo, güey Para esto, güey O sea, están los pinches troncos esos, güey Pero ni salta, güey Ah, no mames Pendejo, güey Vale, vale Ay, amigos Qué imbécil Bueno, no ocupa el pájaro Pero aquí no me acuerdo cómo lanzar las cosas Ahí está Oh, que tengo que llevar la cajaba Venga ¿Esta? Bueno, no Aquí, si me regreso, voy a ver un coleccionable Claro que sí Vamos por la medallita Mal de santa, me está en un chingo Venga Seguimos, tíos ¿Me puedo agarrar? Vale ¿Será que...? ¿Cómo lanzaba, güey? ¿Será que si le pego? No Mames, ahora qué chingados, güey A ver Aquí hay unas bolsas, güey No mames, estos cabrón no pueden hacer nada, güey Qué pego chingado Una puta herramienta, güey No sé qué chingados se sacan Ayúdame, perro Yo no sé qué chingados hacer, güey Pucho nivel culero a la er... No, amigos, no hay armas, güey No hay nada No se trepa por arriba este imbécil Meto un putazo, ¿qué? No, no se pueden subir, güey Qué pego Ocupo herramienta, güey Ah, qué puto estrés, cabrón Chingado Era una herramienta, hijo de la chingada Ah, bro Ah, qué imbécil Dios mío Dios mío, amigos Está dando el perro No sé si lo escuchen La nueva configuración del micrófono Madre santa Qué imbécil, güey Qué forma de desperdiciar el tiempo, güey Ahí está, cabrón Ahora sí Ah, no me jodas, hermano Que vamos a agarrar el tronco Qué carajo Ah, vale Ya sé, ya sé Tengo que agarrar el vuelo Ay, Dios mío Adiós Bye Ya, hay que darle a su madre a esos cabrones, güey Vamos Y ahora sí, amigo Ya no me voy a trabar Cabrón, me asusté, güey Dije, me voy a explotar Bueno, amigos Les prometo que ya no me voy a equivocar O sea, que ya no me voy a tardar tanto Dios mío Se ocupan más Es la buena Agarro una por si acaso Ay, cabrón Vamos a partir Madres Ay, cabrón Un perro con el bazooka Nada hacer Ok, esto me gusta, güey Me gusta Ok, ¿saben qué? Hay una Creo que se hace así Venga, 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 perro Bien Tronco Ok Ah, ahí hay un carrito Huevo No mames que me da la cabeza, güey Ah, cabrón Hay un puto ahí, güey ¿Saben qué? Hay que tener cuidado Pero es de nuestro equipo, no es ese Creo que no Ah, no No es de nuestro equipo Si es de nuestro equipo, qué imbécil estoy Pero bueno, creo que lo salvé A la vez He tocado una campana, creo Mira la medalla Ah, no, aquí no es Oh, shit, bro Ah, es para acá, es para acá Ya vamos a acabar, amigos Ya vamos a acabar este nivel Tiene explosivos Tal vez Una vengala No mames Hay que seguir Bueno, ven, perro Me pon una bomba Me la das Ve por otra tú Por si acaso A unos Ay, cabrón Y no se puede romper Que Pasó, tío Guata Más camino Güey Hay más camino Vale, santa A huevo, mijo Ah, no Flotó Ok, vamos a usar la llave ¿Qué me darás? ¿Un arma o qué? Ah, está Creo que va aquí Vale ¿Qué pasó? Árboles Tres árboles Entre tres Entre tres árboles Ok Molino Ok, aquí hay que hacer algo Algo bloquea aquí Alguno va a parar, pues No sirvió de nada Ok Madre santa, güey La bomba ya desapareció Ok, nos salta el último puzzle Dej Dejito sea Oh, ya no sé Para atrás Ah, no Se posan Adelante, güey Qué imbécil Estoy, cabrón Ah Bueno, me faltó Moverle más a las palancas Ocupa balas Ya sé Tres, pero Tres Otra madre, mi hijo Oh, ocupo una herramienta, güey Ay, perro Bueno Y probablemente Voy a ocupar Para romper esta madre No Con una pinche bomba Maldita sea, güey Qué culero Me hacen gastar Me hacen gastar Mi tiempo Mira, hay una rueda Y ya vi Ya vi Cuál es Perro Trame una bomba Órale, perro Órale, perro Órale, perro Ve por otra Ve por otra Vale, ya me alcanzas Qué imbécil Ah, qué imbécil Vale No me equivoco Todo así Puta, qué difícil Así Ahí está Va a caer O huevo, mijo Madre santa Está pesado Ayúdame, perro Ayúdame, perro Con él la llevamos Veinticinco minutos de gameplay Más o menos Bien, y ahora Va a dar vuelta Para allá Opa Dios santo Ahora hay que moverla Ah, no, es para acá Qué pendejo Para bomba Quídate, perro Hola Este salió Bien, grandote Güey, qué pedo Mucho bombón Venga, venga Vamos a disparar A los perros Desgraciados Vámonos A tronarlos Hijo de puta Mira, dijo Donde esté El molino Para acá A ver Tres árboles ¿Puedo hacerle zoom? ¿Puedo hacerle zoom, mijo? Ok Acá Fuck No puedo hacer Tres árboles, güey No tengo zoom Mira, es para acá Pero no veo Tres árboles, güey What the fuck Serán estos What Ah, chingue su madre No pasó nada Dios mío, güey What the fuck No veo Tres árboles Hijo de tu perra Madre, güey Ayúdenme, amigos Bueno, si tengo Vales infinitas Excelente Caracas No se ve Nada No veo A los tres Pinches árboles, güey Pinche murero Hijo de puta, güey Están estos, güey Son cinco ustedes Pero el chiquito Debe ir más abajo Dios mío, mijo Mira Son dos bombas ¿O qué pedo? ¿Será qué? ¿Será qué? No lo entiendo Al hijo de puta No lo entiendo Al hijo de puta No, mamen Madre mía Hijo de puta, güey Fin de su madre Mórense putos Todos No, cabrón No lo entiendo Ese perro, güey Nadie lo entiende Seguro Hijo de su pinche Madre Pinche loco Será que ir a la verga No, güey ¿Qué pedo con este carnal, güey? No puedo hacerle sub Neta Neta No, mijo Estás loco Tres árboles ¿Dónde están los putos Tres árboles de mierda, güey? Que no veo Los únicos tres son estos Pero el chiquito Tiene que estar abajo Bueno, ya le di Quien sabe que le di Pero ya Los certeros cañonazos de Emil Permitieron a Freddy Y su regimiento Alcanzar ilesos La retaguardia Por fin juntos, amigos La jerarquía militar Oyó hablar de sus hazañas En combate Y decidió Condecorar A los dos amigos Por su valor Emil recibió Buenas noticias De Ana Karl Se recuperaba bien Incluso había vuelto A caminar Hace el Hitler Ante tanto La batalla por Verdun Se tornó más larga Y sangrienta El número de muertos Era impactante 70.000 al mes Casi un francés Y un alemán Por minuto Y así Durante Diez meses Noche Y día 8 de mayo Ocho de mayo de 1916 El pelotón de Emil Partió en una misión Para recuperar El fuerte de Duamont Un punto estratégico De la defensa alemana Su madre Bueno Tenemos otra Dolman Francia La chingue Sumada De los coleccionables Ya quiero acabar Este juego Muerte Ok Aquí puede que Hace una bomba No mames Que imbécil Que perro Pendejo Ah mira No oí la flecha Vale No hay que escarbar Aquí Entonces Si escarbo aquí Ya vale Madre Mijo Ah no Aguas 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 Que se enoja Deja de echar O que pedo Ah Si Que mamada Mijo Que perra Madre Ah cabrón Mira Esa madre Nunca deja de echar Ah cabrón Otra vez Realmente No deja de echar Esa cosa Aunque aquí Tal vez Si me regreso Es que Que pedo Bueno Echa No tiene lógica Esta chingadera Ah vale Que estúpido Ah no wey No me dio nada Wey Que jaladas Son estas Son estas Ah mira Ahora se fue Para arriba Que mamadas Esta wey Vale Que estúpidas Este perro Está bien largo Este pedo Uy Uy aguas La madre Mijo He cargado Este pinche nivel Wey Mete para allá Perro Ok Ok Aquí Lo más seguro Es que hay que Mover una tubería Se tiene que encargar El perro Ok Desde que nos moramos Para el perro Desde que nos moramos Para el perro Acá Ahí está Ahí quedó Viene perro Oh cabrón Están chingando A ese puto Ok Aquí que sea algo Pero no sé Ay no es cierto Quédate ya Ah si Mejor quédate Oh Nada más De perro No puedo usar Otro cabrón Ok Dios mío No puede ser nada Perro Infeliz No le puedes mover Tú perro Ah cabrón Mira no sé Qué hay que hacer Ah puta madre Ah Subía el perro Ahí güey ¿Qué pedo? Es que Esa es la paloma Ah La tubería Pendejo Vamos a ver Si es cierto güey La pinche tubería Ah Qué idiota Mira me puedo subir Aquí güey Dios mío Qué burro Así o qué Sí Ah coleccionable Seguramente Estamos sacando A mi compa Ok Ahora hay que echarle gas A este pedo Allá Puta madre Ya 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 pendejo A que lo ven Con ese pendejo Pingada madre Perro Estrés güey Ay no mames Tengo que meterlo Para allá Si los opus amigos Pero puta madre Quiere hacerlo de volada De ahí pinche perro Menso Bueno Bueno hay que mandarlo Para acá Ah bueno Me quemó el perro A la vida Que perro pendejo Me va a estar cagando A mi Tengo que meter Un pinche mono Güey Sí Ah cabrón Venga Ah Que estrés Mijito Y tres Corre perro No menos Me quedé atrapado Que mamá Ahí está Es una bomba Hijo de la chingada Vale perro Mésame la bomba Pásame la bomba Perro Vete por otra Vete por otra Pendejo Vale Vale la verga Perro No mames Pendejo Ay 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 A ver Madre puto Ya 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 Se fue Así que Puede que esté Por ahí Cabrón Ahí se fue La verga Fue pinche perrito Ah Mira Aquí está Aquí está Lo que mejor Es el perro La cabra Nada Ay Ay cabrón Hay que traer El otro Pendejo Ahora Salete Hay mucho camino Amigos Así que Hay que irnos Tranquilo Guardando Dios mío Mira A este Quédate Arránmelo Mi teoría es que se va a abrir Así Si no se abre Qué mamada A huevo Me da Cosa A las otras Puertas Que no entré Oh A puta Aquí no llega Ok Mira Yo no me equivoco Debe de haber un hueco Ok Tenemos que correr Y lanzarlo Ay hijo de puta Buah Mate el perro A la verga Ven Ven A ver A ver Aquí Qué carajos Hay que hacer Mismo Ah Mira El perro Muy buen Perro Ok Hay que lanzar Este Ah Maldita sea Tengo que romperlo Wey Creo Tengo que hacer algo No mames Correle perro Correle perro No No llegó Uy Qué fracaso Una Dos No mames Wey Hijo Pinche Pendejo Wey Al aire Vete ahí Pendejo Una Dos Tres Que fracaso Que fracaso Son esas Mico No latino A la verga Que pendejo Wey Al chile Mira ahí Wey Tiene que caer Wey Andres Estaba buena Andale Hijo De tu Perra No No Mames Pa' que se va Acá culo O vienen Pa' acá No hay nada Aquí wey Que pendeja Venga Hay más camino Otra vez Ese puto Wey Te voy a matar A la vez Hija de puta Hija de puta Hija de puta Che Mamad Mamad Carli Toz Mamad Bestrés Mijo este éxito en gana no pendejo bajaste de ahí ya saben que creo que lo puedo hacer de aquí amigos para que no batallemos tanto si amigos ah no mames no o si, si, si se puede un huevo una vez eso hay que la ver sacamos el perrito vamos esta es la buena si para no ser como pendejos de arriba llevo uno por si acaso vamos a ver si es su madre hijo de puto esta corriendo vas a ver puto vas a ver puto me voy a chacalear estas juntas perruntas no mames ya perdí ah no ah no salvo el anciano like que ah viste este pendejo si se fue para allá ah los traiciono wey que pedo bueno lo que pasa es que atrás hay un coleccionable pero no lo voy a agarrar hay que correr ah ese es el puto wey que estamos buscando eh que paso que paso que paso ya no vayan vayan a romper ah no o sea que ha como pendejo y quemando la puerta que mamada Tengo que ir a buscar a nuestro compa, creo Si revive, qué mamada Ah, no, no, dale puta, ¿por qué no se reviva? Bueno Puto Bueno, ya quedo ahí No mames, nada, es por un coleccionable, me viene hasta acá, qué pendejada Uplay, ¿qué es eso? Me va a ver ahí, güey, perro ese Puta madre, güey, qué jaladas con eso Bueno, aquí tiene que haber algo, güey Creo que no Puedo quitar la ropa O sea, para ponerme su disfraz, vale Me va a matar, güey Son tres a la verga Ah, mira, mira, es cierto, es cierto Caminito aquí Vamos a oír No, no puedo No, no puedo Gilbertona Ya no me enojo contigo Y pienso Qué decepción A ver, se lo va a romper, güey Joder, tío Dijo, bitch Ahí está Aguanta, perro Ah, la caigo, qué pedo Ah, lo está rompiendo No cayó, güey No cayó, güey Qué falado No entiendo, amigo Ahí está, güey Ahí está, ahí está La buena, la buena No, no, mami, güey Estaba explotando, güey Qué jaladas son esas, güey Me queda un segundo, güey Al Chile Hijo de puta Los mataron, los mataron los tres, güey No hay pedo, no hay pedo No hay pedo Ya, güey Ya, güey, perdí, güey Ah, ya, 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 ya No, pues se caen cuando quieren, güey Estas madres Ahí está Cuántas son, güey No, mames Pensé que no es con una, la vez Menomame, güey Pensé que con una bastaba, la vez Pero, pues bueno Ya aprendimos a jugar a esta chingada Órale, pendeja Estás a morir, eh, perro Bueno, hay que chingar a esta chingada Dijo bitch, güey No entiendo, bitch Aunque, bueno, no es inglés, ¿verdad? O quién sabe La madre Qué chingadea son esas Que se calla la chinga ¿Saben qué? Eso quiere decir que tengo que lanzarlo Aquí en el tercero Pero no cayó Ok, mira Se van juntando ahí Vamos a meterle tres al pato Pero no cayeron, güey Qué escalada Que no caen, güey No caen a la chingada No caen, güey Qué mamadas, perro Menomame, ya valió Que no caen a las putas bombas, güey Qué coño es esa chingada, madre, güey Vamos a ver pajarito No, ahí no hay pistas Puta madre Veste, güey Órale, pendeja Es que no caen las bombas, güey No caen las pinches bombas, güey No caen las bombas, güey A ver, qué dice este puto Aquí, güey Ya se está armado A ver, estate Tenían dos cajas, güey Dos cajas Nada más hay una, güey Es que no se caen, 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 güey Y van bien lento, güey No mamá No mames, no mames No, güey Ya valió mal Es que, güey No mames, hijo de puta, güey Es que no se caen a la chingada, güey Es una mamada, güey Creo que cerró del puto juego asqueroso este, güey Qué chico culero Ah, pendejo, güey Es lo que ver Ah, mira, mira Mira Mira, no más Bien listos No mames Se comió dos, puto, güey Vándale, pendejo Ah, qué mamada, güey Se lanza el erro, güey En suicida al vato Ah, dinamita Que llegue el perrito Y le pisa ahí Ya no se pende Tanto popa que se mueren a la chingada Gracias a la destrucción parcial del fuerte Los alemanes mantuvieron la posición La misión resultó un fracaso Oh Se acabó, perro Tomame, se murió Una noticia mejor es que Carl está lejos de las trincheras Mejorando día a día Iré a verle mi próximo permiso ¿Y vosotros? ¿Cómo estáis? ¿Están mejor las cosas en San Miguel? Carl descubrió que en realidad Las cosas no iban mejor Según la última carta de Marie Su hijo estaba muy enfermo Carl había tomado una decisión Esta guerra nunca acabaría Tenía que escapar No hay que escapar, amigos Pero pues vamos a dejarlo hasta aquí Espero que les haya gustado Denle y suscríbanse Nos vemos en próximas aventuras Ya quiero acabar esta serie Hasta la próxima, amiguitos Adiós, nos vemos Cuídense, bye Chau! 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 Ley! Chau! Chau! Gracias por ver el video.